¡Qué bueno que estás aquí! ¡Estoy tan alterada! ¡Y Gallileta también! ¡Solo sigue mirando a dónde estaba su estatua! No se preocupe, encontraremos la estatua de Gallileta. ¡Abandonen el carrito ahora! ¡Qué vergonzoso es esto! ¡Buen trabajo, Paw Patrol! ¡Soy el alcalde! ¡No lo puedo creer! ¡Espero que funcione! ¡Lo haré muy bien! ¡Creo que este problema lo puedo arreglar! ¡Ahora tiburón bebé! ¡Deben mirar! ¡Splish, splash! ¡Con sombrero y bigote! ¡El alcalde! ¡Soy el alcalde! ¡Wow! ¡Ya me ven! ¡El alcalde está aquí! ¡El alcalde! ¡Sí, el alcalde! ¡Splish, splash! ¡Soy el alcalde! ¡Alcalde, firme esto! ¡Preduzca mis impuestos! ¡Aumente mis impuestos! ¡Alcalde, bestia mi bebé! ¡Tengo planes que debo aprobar! ¡Montañas rusas que se mueven! ¡Me preocupa realmente! ¡Soy alcalde! ¡Hoy nuestro día de independencia es! ¡Splish, splash! ¡Splish, splash! ¡Con sombrero y bigote! ¡El alcalde! ¡Soy el alcalde! ¡Wow! ¡Ya me ven! ¡El alcalde está aquí! ¡Soy el pez que más ayuda! ¡Lo hace por ti! ¡Splish, splash! ¡Soy el alcalde! Prepárate para vivir nuevas aventuras con Baby Shark Por el hidroespacio de vuelta a casa lo voy a llevar Constelaciones nos guían el cinturón y la pescada menor ¡Wow! Las estrellas por la ola láctea van A otro océano, galaxia irá No te pierdas Baby Shark, el gran show En Nick Jr. ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tantila! Los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? ¡Nada bien, Carlitos! ¡No te muevas! ¡Es hermoso! Quiero llorar ¡Ah! ¡Es horrible! Rugrats, aventuras en pañales Nuevos episodios, nuevas travesuras Hoy, 6 de la tarde México, 7 de la tarde Colombia Algunos clientes nunca están satisfechos En Nick Jr. Josh y Blue les enseñarán a los más chicos de la casa Cómo resolver problemas mientras se divierten jugando A trabajar en equipo y a desarrollar su inteligencia emocional Ya volvemos con Pistas de Blue y Tú ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tantila! Los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? ¡Nada bien, Carlitos! ¡No te muevas! ¡Es hermoso! ¡Pero llorar! ¡Es horrible! Rugrats, aventuras en pañales Nuevos episodios, nuevas travesuras Hoy, 6 de la tarde México, 7 de la tarde Colombia Algunos clientes nunca están satisfechos En Nick Jr. цию de la tarde CLAM Los bebés tienen la solución Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Hijo tiernas aventuras? Sí, sí, Toffee, vamos. ¡Vamos, chicas! El Koala no aguantará mucho más. ¿Alguien dijo salvemos al planeta? El planeta está en peligro. ¡Super Cute! ¡Vayamos a ayudar! No te pierdas Super Cute, las pequeñas héroes. Hoy, dos y media de la tarde México, tres y media de la tarde Colombia, en Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! ¡Tenemos un nuevo reto! ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Vamos? ¡Sí, Ryder! Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje. ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? ¿Chase? ¿Rocky? ¡Ozuma! ¡Muy bien! ¡Es Rocky! ¡Pinza! ¡Yo los agarro! Con la ayuda de la patrulla canina, todo es más fácil. Gracias, cachorros. Paw Patrol, patrulla de cachorros. Siempre listos para la acción. ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla. Paw Patrol, patrulla de cachorros. Sábados, 12 del Mediodía México, 1 de la Tarde Colombia. Estamos de vuelta con Pistas de Blue y Tú. Ya volvemos con Pistas de Blue y Tú. ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tranquila! Los bebés tienen la solución. Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlito. No te muevas. ¡Es hermoso! ¡Pero llorar! ¡Ah! ¡Está horrible! Rugrats. Aventuras en pañales. Nuevos episodios. Nuevas travesuras. Hoy, 6 de la Tarde México. 7 de la Tarde Colombia. Algunos clientes no te están satisfechos. En Nick Jr. Hola, ¿cómo te sientes hoy? ¡Es increíble! ¡Pantástico! ¿Sabes qué emoción es? ¡Exacto! ¡Sorpresa! Sentimos sorpresa cuando nos suceden cosas inesperadas que nos alegran. Todas las emociones son bienvenidas. Tómate un tiempo para conocerlas mejor. Y tú, ¿cómo te sientes hoy? Todos buscan las pistas de Blue. Veamos cuáles serán. ¡Aprendí a silbar! ¡Escuchen! Esta regadera es nuestra segunda pista. ¿Quieres más pistas o ya adivinaste? Pistas de Blue y tú. Todos los días. En Nick Jr. ¡Listos para el despegue! ¡Listos para el despegue! ¡Listos para la acción! ¡Pongámonos en marcha! Esta voz les mostraremos de que estamos hechos. Esta vez también nos detendrá. ¡Oh, oh! ¡Dame velocidad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Listos para el despegue! ¡Aquí vamos! ¡Vámonos! Descubre por qué Baby Shark, el gran show, es especial. ¿Qué? Es sobre la confianza. ¡Yá! Ayudar a tus amigos. Pasar tiempo con tu familia. Y fantásticas aventuras. ¡Ja, ja! Que te harán bailar. ¡Oh, oh! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! Baby Shark, el gran show. En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto. ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Brabble? ¡Sí, Ryder! Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje. ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase, Rocky o Zuma. ¡Muy bien! ¡Es Rocky! ¡Pinza! ¡Yo los agarro! Con la ayuda de la patrulla canina, todo es más fácil. Gracias, cachorros. Paw Patrol, patrulla de cachorros. Siempre listos para la acción. ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla. Paw Patrol, patrulla de cachorros. Sábados, 12 del mediodía México. Una de la tarde Colombia. Estamos de vuelta con Pistas de Blu y Tú. ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tranquila! Los bebés tienen la solución. Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos. No te muevas. ¡Es hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Es horrible! Rugrats, aventuras en pañales. Nuevos episodios, nuevas travesuras. Hoy, 6 de la tarde México, 7 de la tarde Colombia. Algunos clientes nunca están satisfechos. En Nick Jr. ¡Sí! ¿Juegan con nosotros? Me alegro que lo hayas preguntado. ¡Oh, sí, sí, sí! La aventura espera, amigos. Si es divertido... ¡Sube a bordo! ¡Vamos del camino! Es Nick Jr. ¡Sí! ¡Sí! Encuentra todas tus series favoritas aquí, en el canal más divertido. Y también en Paramount Plus. ¡Voy a explotar! En Nick Jr. hay diversión garantizada para toda la familia. ¡Dame velocidad! ¡Suscríbete! 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 detenerla. Soy Rubi Gilman, crack en adolescente. Había una vez una historia a punto de empezar y 100 momentos mágicos por celebrar. Esta promo te va a hacer muy feliz. Hay cientos de premios mágicos y hasta un viaje a París. Promo Huggies 100 momentos mágicos. Comprá productos Huggies y registrate en la web de la promo. Podés ganarte cajas mágicas o cuentos increíbles y hasta tenés la oportunidad de ganar un viaje mágico a París. Promo Huggies 100 momentos mágicos. Es el cumpleaños de Dora y en casa Dora tendrá una fiesta de cumpleaños más grande con todos nuestros amigos. Dora, hora de venir a casa. Call my daughter. Todos están aquí para tu fiesta. Go quickly. ¡Regresa pronto a casa! ¡Miren a todos nuestros amigos! Ellos te ayudarán a llegar al weasel de los deseos, Dora. ¡Good luck! ¡Vamos! ¡Todos bailemos mambo con mi prima Daisy! ¡Muevan las caderas para el mambo! ¡Vamos todos! Mambo 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 Juevan sus brazos y piernas como robots Y paso de robot Paso de robot Paso de robot Hagan una cara graciosa ¡Háganlo conmigo! Hagamos todos el baile pirata con los cerditos piratas Tienen que balancear los brazos para hacer el baile pirata Balanceen los brazos, balanceen los brazos Yo, ho, 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 bailamos como piratas Yo, ho, 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 bailamos como piratas ¡Vamos todos juntos! Limpien, limpien, todo el mundo limpien Limpien, limpien, todo el mundo limpien Limpien, limpien, todo el mundo limpien Todos en todas partes Para lograr que los árboles bailen Tenemos que movernos de un lado al otro ¿Pueden moverse? ¡Genial! Ahora Conga, conga, conga Conga, conga, conga ¡Digan conga! ¡Digan conga! ¡Conga! ¡Está funcionando! ¡Bailemos más rápido! ¡Conga, conga, conga Conga, conga, conga ¡Digan conga! ¡Digan conga! ¡Conga! Lluvia, lluvia, deja de caer Otro día puedes volver ¡Otra vez! Lluvia, lluvia, deja de caer Otro día puedes volver ¡Funcionó, funcionó! ¡Funcionó, funcionó! ¡Bien hecho! Solo di Deseo volver a casa Deseo volver a casa Deseo volver a casa Deseo volver a casa ¡Dora, está funcionando! Deseo que Dora vuelva a casa 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 Ya llegaron They're back ¡Happy birthday! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Dora! ¡Bienvenida a casa! ¡Feliz cumpleaños, Dora! ¡Viva! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué curioso! Me pregunto a dónde fui En fin Voy a encontrar energía en otro lugar En el mar la vida es espléndida Pero bajo el mar todo es más divertido ¡Vamos el vacío! Porque es el hogar de nuestros amigos Bubble Gappies Un lugar donde puedes aprender, jugar y cantar Un nuevo baile vamos a hacer Y muy limpios con él quedaremos No te pierdas Bubble Gappies De lunes a viernes En Nick Jr. Prepárate para vivir nuevas aventuras con Baby Shark Por el hidroespacio de vuelta a casa lo voy a llevar Constelaciones nos guían el cinturón y la pescada menor ¡Wow! Las estrellas por la ola láctea van A otro océano galaxia irá No te pierdas Baby Shark, el gran show En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Brabble? Sí, Ryder Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? ¿Chase? ¿Rocky? ¿Ozuma? Muy bien, es Rocky Pinza Yo los agarro Con la ayuda de la patrulla canina, todo es más fácil Gracias, cachorros Paw Patrol, patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Paw Patrol, patrulla de cachorros Sábados, doce del mediodía México Una de la tarde, Colombia Barbapapá le enseña a los más chicos de la casa Habilidades de comunicación La importancia de la diversidad Y desarrollo de inteligencia emocional ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tranquila! Los bebés tienen la solución Dime, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlito No te muevas Es hermoso Quiero llorar ¡Ah, es horrible! Rugrats, aventuras en pañales Nuevos episodios, nuevas travesuras Hoy, seis de la tarde México Siete de la tarde Colombia Algunos clientes no te están satisfechos En Nick Jr. Las cosas más sencillas de la vida Son molto importantes No se olvidan La pasta del domingo a la alegría Y el aroma a pomarola en la cocina Por calidad Molto conviene Porque si es Molto 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 Siempre junto a las familias argentinas Barbie Color Review Ahora con looks frutales Sumerge, agita y revela Huele a fruta Accesorio sorpresa Dulce, a la moda y con aroma Revela una sorpresa tras otra Con Barbie Color Review Frutas dulces Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Metel! Monster High No juzgamos Y a todos aceptamos Monster High Es peluznante Aquí los monstruos van delante Monster High Monster High Monster High Es ultimate secrets Una llave Agítala para descubrir Su color secreto Y abre la puerta Del mismo color ¿Hay una llave más? Puedes crear Cientos de looks ¡Metel! 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 Una gran aventura comienza Llegaremos primero a la colina sorpresa Donde aprenderás divertidas lecciones ¿En cuál camino está la escuela? ¿En la primera o en la segunda? Juntos a Dora Potas Y muchos amigos ¡Sí! Dora la exploradora En Nick Jr. ¡Aquí vamos! Dos, desarrollos y desiertos Geografía tenemos allí Islas tropicales tenemos aquí Es la geografía que hay allí En todo el mundo está ¡Geografía! En todo el mundo está ¡Geografía! Donde mires la descubrirás En cada lugar habrá ¡Geografía! Un tiburón soy A mi manera Bailar me gusta ¡Sí! También cantar ¡Woo! Te crees grande y rudo Aquí en la oscuridad Pero en tu corazón Debes mirar Y ser tú mismo En el mar Ser tú misma Y yo el mismo Voy a ser Oh 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 Que nos definan Diferentes tamaños y formas Siempre voy a tener Tú misma debes ser Y yo mismo voy a ser Yo mismo voy a ser Te crees grande y ruda Pero eso no serás Sé quien quieras ser Yo mismo voy a ser Yo mismo voy a ser Toma, Sissy, para los moquitos ¿Alguien dijo tiernas aventuras? Sí, sí, Toffee, vamos Vamos, chicas El Koala no aguantará mucho más ¿Alguien dijo salvemos al planeta? El planeta está en peligro Supercute, vayamos a ayudar No te pierdas Supercute, las pequeñas héroes Hoy, dos y media de la tarde México, tres y media de la tarde Colombia En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Brabble? Sí, Ryder Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? ¿Chase? ¿Rocky? Osuma Osuma ¡Muy bien! Es Rocky ¡Pinza! Yo los agarro Con la ayuda de la patrulla canina, todo es más fácil Gracias, cachorros Paw Patrol, patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Paw Patrol, patrulla de cachorros Sábados, 12 del mediodía México Una de la tarde Colombia Barba Papá le enseña a los más chicos de la casa Habilidades de comunicación La importancia de la diversidad Y desarrollo de inteligencia emocional ¿Problemas con tu goma de mascar? Tranquila Los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos No te muevas Es hermoso Quiero llorar ¡Es horrible! Rugrats Aventuras en pañales Nuevos episodios Nuevas travesuras Hoy, 6 de la tarde México 7 de la tarde Colombia Algunos clientes no te están satisfechos En Nick Jr. Última pregunta para nuestra familia finalista ¿Cuál es el alimento que contiene la primera y la última letra del abecedario? Arroz ¡Arroz! ¡Muy bien! ¿Y cuál es el arroz que eligen todas las familias argentinas? ¡Marulio! ¡Me da sabor a tu vida! ¡Marulio está desde el comienzo del día! Mantecafé, arita y palmitos Ana se quedó en este increíble hotel Y pagó esto por su habitación Caro se quedó en el mismo hotel Y pagó mucho menos ¿Cómo? Te cuento Mientras que Ana buscó su hotel en el sitio de reservaciones de siempre Caro encontró una promoción en Tribago Te enseño Ana Tribago compara ofertas de hotel de los principales sitios de reservaciones Para que puedas encontrar la mejor promoción para ti Hotel Tribago Monster High No juzgamos y a todos aceptamos Monster High Es peluznante Aquí los monstruos van delante Monster High Monster High Monster High Es ultimate secrets Una llave Agítala para descubrir su color secreto Y abre la puerta del mismo color ¿Hay una llave más? Puedes crear cientos de looks ¡Model! Garden Academy Higiene Ay, pero qué olor tan apestoso ¿Algo huele mal? ¿En serio? ¿Dónde? Monty, creo que debemos hablar de la higiene ¿Y qué? ¿Qué es la higiene? La higiene es la forma en que limpias y cuidas tu cuerpo Cuando nos ocupamos de nuestra limpieza personal Además de oler bien, nos mantenemos saludables Al bañarnos, lavarnos las manos y cepillarnos los dientes Quedamos súper limpios De este modo, nos protegemos de gérmenes, bacterias y virus que transmiten enfermedades Uf, suerte que yo estoy limpio ¿Seguro, Monty? Sí, ya me lavé las manos y los dientes en la mañana Y además, me bañé Un día que no recuerdo, pero no fue aceptado Debes lavar tus manos siempre Antes de comer, al terminar de jugar o después de usar el baño Ya veo, ya veo Oye, ¿y qué pasaría si antes de comer, juego en el baño? ¿También tendría que lavarme las manos? Sí, Monty Y debería despejar tus dientes a levantarte, acostarte y después de cada comida Mmm, qué interesante Ah, y bañarte todos los días Eso sí, no lo sabía Ahora ya lo sabes Ah, sí, 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 que ya lo sé, pero vamos a jugar al jardín, ¿sí? Monty ¿No se te está olvidando algo? Es cierto Oye, Sophie, ¿pero qué hago primero? Me lavo las manos, me lavo los dientes, me baño Ay, lo que sea, Monty, lo que sea Ya sé Voy a darme un baño de burbujas Garden Academy Prepárate para navegar en mágicas aventuras Junto a Santiago de los Mares ¡Eso! Únete a su tripulación y a sus peludos Resbalosos Y flotantes amigos ¡Wow! En aventuras increíbles No te pierdas Santiago de los Mares En Nick Jr. Ryder, qué bueno que estás aquí Estoy tan alterada Y Gallileta también Solo sigue mirando a donde estaba su estatua No se preocupe Encontraremos la estatua de Gallileta ¡Oh! ¡Abandonen el carrito ahora! ¡Oh! ¡Qué vergonzoso es esto! ¡Buen trabajo, Pau Patrol! Descubre por qué Baby Shark, el gran show, es especial ¿Qué? Es sobre la confianza Ayudar a tus amigos Pasar tiempo con tu familia Y fantásticas aventuras Que te harán bailar Baby Shark, el gran show En Nick Jr. ¡Atención! ¡Ryder nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Bravo? Sí, Ryder Ryder necesita un cachorro Que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase Rocky Ozuma ¡Muy bien! Es Rocky ¡Pinza! Yo los agarro Con la ayuda de la patrulla canina Todo es más fácil Gracias, cachorros Pau Patrol Patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Pau Patrol Patrulla de cachorros Sábados Doce del Mediodía México Una de la Tarde Colombia ¿Están preparando un pastel? Sí, estamos preparando un pastel Pastel ¿Un pastel, pastel? Santiago de los Mares ayudará a tus hijos a Fortalecer su autoestima Celebrar la cultura latina Y aprender el valor de la amistad Ya volvemos con Santiago de los Mares ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tranquila! Los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos No te muevas ¡Es hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Es horrible! Rugrats Aventuras en pañales Nuevos episodios Nuevas travesuras Hoy, seis de la tarde México Siete de la tarde Colombia Algunos clientes nunca están satisfechos En Nick Jr. Barbie Cutie Reveal Los más divertidos son Revela su cabello largo Qué lindas se ven Sorpresas Accesorios Qué suaves son Cutie Reveal Los outfits más cool Tú puedes ser lo que quieras ser Ana se quedó en este increíble hotel Y pagó esto por su habitación Caro se quedó en el mismo hotel Y pagó mucho menos ¿Cómo? Te cuento Mientras que Ana buscó su hotel En el sitio de reservaciones de siempre Caro encontró una promoción en Tribago Te enseño Ana Tribago compara ofertas de hotel De los principales sitios de reservaciones Para que puedas encontrar La mejor promoción para ti Hotel Tribago Levántate Y comienza a moverte Con Yoshi Blue En el patio del colegio O en el jardín de tu casa Yoshi Blue harán que cada día sea Mágico No te pierdas Pistas de Blue y tú El Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Guavo? Sí, Ryder Ryder necesita un cachorro Que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase Rocky Ozuma Muy bien Es Rocky Pinza Yo los agarro Con la ayuda de la patrulla canina Todo es más fácil Gracias cachorros Paw Patrol Patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Paw Patrol Patrulla de cachorros Sábados 12 del mediodía México Una de la tarde Colombia Estamos de vuelta con Santiago de los Mares Ya volvemos con Santiago de los Mares ¿Problemas con tu goma de mascar? Tranquila Los bebés tienen la solución Tipe ¿Cómo has estado? Nada bien Carlitos No te muevas Es hermoso Quiero llorar ¡Es horrible! Rugrats Aventuras en pañales Nuevos episodios Nuevas travesuras Hoy 6 de la tarde México 7 de la tarde Colombia Algunos clientes no te están satisfechos En Nick Jr. Soy Ruby Gilman Mitad adolescente Mitad crack en gigante Enséñame a usar mis poderes Ojos en láser ¿Cómo los apago? Ah, adolescentes Crackens y Sirenas Conoce a los Gilman Monster High No juzgamos Y a todos aceptamos Monster High Es peluznante Aquí los monstruos van delante Monster High Monster High Monster High Es ultimate secrets Una llave Agítala para descubrir Su color secreto Y abre la puerta Del mismo color ¿Hay una llave más? Puedes crear Cientos de looks ¡Metel! Todos buscan las pistas de Blue Veamos cuáles serán Aprendí a silbar Escuchen Esta regadera es nuestra segunda pista ¿Quieres más pistas o ya adivinaste? Pistas de Blue y tú Todos los días En Nick Jr. Listos para el despegue Listos para el despegue Listos para la acción Pongámonos en marcha Esta noche mostraremos De qué estamos hechos Esta vez nadie nos detendrá Oh, oh, oh Dame velocidad Vamos, vámonos Listos para el despegue Aquí vamos ¡Vámonos! Prepárate para vivir nuevas aventuras con Baby Shark Por el hidroespacio de vuelta a casa lo voy a llevar Constelaciones nos guían el cinturón y la pescada menor Las estrellas por la ola láctea van A otro océano galaxia irá No te pierdas Baby Shark, el gran show En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¡Babbo! ¡Sí, Ryder! Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase Rocky Ozuma ¡Muy bien! ¡Es Rocky! ¡Pinza! ¡Yo los agarro! Con la ayuda de la patrulla canina Todo es más fácil Gracias, cachorros Paw Patrol, patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Paw Patrol, patrulla de cachorros Sábados, 12 del mediodía México Una de la tarde Colombia Estamos de vuelta con Santiago de los Mares Santiago de los Mares Ayudará a tus hijos a Fortalecer su autoestima Celebrar la cultura latina Y aprender el valor de la amistad Ya volvemos con Santiago de los Mares ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tranquila! Los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlito No te juegas ¡Es hermoso! ¡Pero llorar! ¡Ah! ¡Es horrible! Rugrats Aventuras en pañales Nuevos episodios Nuevas travesuras Hoy Seis de la tarde México Siete de la tarde Colombia Algunos clientes no te están satisfechos En Nick Jr. Monster High No juzgamos Y a todos aceptamos Monster High Es peluznante Aquí los monstruos van delante Monster High Monster High Monster High Es ultimate secrets Una llave Agítala para descubrir Su color secreto Y abre la puerta Del mismo color ¿Hay una llave más? Puedes crear Cientos de looks ¡Model! Toma, Sisi Para los moquitos ¿Alguien dijo Tiernas aventuras? Sí, sí, Toffee ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! El gola no aguantará mucho más ¿Alguien dijo Salvemos al planeta? El planeta está en peligro ¡Super Cute! ¡Vayamos a ayudar! No te pierdas Super Cute Las pequeñas héroes Hoy Dos y media de la tarde México Tres y media de la tarde Colombia En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¡Qué cachorro está listo para la acción! ¿Guabo? Sí, Ryder Ryder necesita un cachorro Que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros Sabe reutilizar varios materiales? Chase Rocky Ozuma Muy bien Es Rocky ¡Pinza! Yo los agarro Con la ayuda de la patrulla canina Todo es más fácil Gracias, cachorros Poop Patrol Patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¡Poop Patrol! ¡Poop Patrol! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Poop Patrol Patrulla de cachorros Sábados 12 del mediodía México 1 de la tarde Colombia Estamos de vuelta con Santiago de los Mares Ya volvemos con Santiago de los Mares Problemas con tu goma de mascar Tranquila Los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos No te muevas Es hermoso Quiero llorar ¡Es horrible! Rugrats Aventuras en pañales Nuevos episodios Nuevas travesuras Hoy 6 de la tarde México 7 de la tarde Colombia Algunos clientes nunca están satisfechos En Nick Jr. Las sirenas son súper malvadas ¡No puedes ganar, Rubi Gilman! Es mi trabajo detenerlas Soy Rubi Gilman, crack en adolescente ¡Bum! Barbie adoptó dos cachorritos Bienvenidos a casa Este es tu collar ¿Tienes hambre, verdad? ¡Ay, te entusiaste! ¡Bien, hiciste pipí! ¡Es hora del paseo! ¡Qué gusto tenerlos en casa! Barbie adoptó un cachorrito Esto puede ser lo que quiera ser ¡Matel! Divertidos somos Divertidos somos Mis amigos con sus aletas y yo Por siempre amigos En el océano estamos Juntos rockeamos En lo bueno y en lo malo Por siempre amigos Apoyándome muy bien Apoyándome muy bien Por siempre amigos Somos acuáticos Y nadamos muy rápido Y felices somos también Por siempre amigos Somos acuáticos Un vuelo a enterrar Después de acabar Si me llegas A necesitar O sea hay una Emergencia Me puedes llamar Me puedes llamar Me puedes llamar A mí Vamos todos a huyar Y también ladrar En el sillón de pensar Tú pensarás Porque usando la cabeza Es por donde se empieza Y así lo harás Muy bien ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos papá! ¡Papá! ¡Y el otro es papá! ¡Gracias! Descubre por qué Baby Shark El gran show Es especial Es sobre la confianza Ayudar a tus amigos Pasar tiempo con tu familia Y fantásticas aventuras Que te harán bailar Baby Shark El gran show En Nick Jr. Ya volvemos con Baby Shark El gran show Problemas con tu goma de mascar Tranquila Los bebés Tienen la solución Tipe ¿Cómo has estado? Nada bien Carlitos No te muevas Es hermoso Quiero llorar ¡Está horrible! Rugrats Aventuras en pañales Nuevos episodios Nuevas travesuras Hoy Seis de la tarde México Siete de la tarde Colombia Algunos clientes Nunca están satisfechos En Nick Jr. ¡Sí! ¿Juegan con nosotros? Me alegro que lo hayas preguntado ¡Oh sí, sí, sí! La aventura espera amigos Si es divertido ¡Sube a bordo! ¡Vamos del camino! Es Nick Jr. ¡Sí! ¡Sí! Encuentra todas tus series favoritas Aquí En el canal más divertido Y también En Paramount Plus ¡Voy a explotar! En Nick Jr. Hay diversión garantizada Para toda la familia ¡Dame velocidad! Había una vez Una historia a punto de empezar Y 100 momentos mágicos Por celebrar Esta promo Te va a hacer muy feliz Hay cientos de premios mágicos Y hasta un viaje a París Promo Haggis 100 momentos mágicos Comprá productos Haggis Y registrate en la web de la promo Podés ganarte cajas mágicas O cuentos increíbles Y hasta tenés la oportunidad De ganar un viaje mágico a París Promo Haggis 100 momentos mágicos Barbie Color Review Ahora con looks frutales Sumerge, agita y revela Huele a fruta Accesorio sorpresa Dulce a la moda Y con aroma Revela una sorpresa tras otra Con Barbie Color Review Frutas dulces Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Model! Levántate Y comienza a moverte Con Yoshi Blue En el patio del colegio O en el jardín de tu casa Yoshi Blue harán que cada día sea mágico No te pierdas Pistas de Blue y tú En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Bravo? ¡Sí, Rider! Rider necesita un cachorro Que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase Rocky Ozuma ¡Muy bien! ¡Es Rocky! ¡Pinza! ¡Yo los agarro! Con la ayuda de la patrulla canina Todo es más fácil Gracias, cachorros Paw Patrol Patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Paw Patrol Patrulla de cachorros Sábados 12 del mediodía México 1 de la tarde Colombia Estamos de vuelta con Baby Shark El Gran Show Ya volvemos con Baby Shark El Gran Show ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tanquila! Los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos No te muevas Es hermoso Quiero llorar ¡Es horrible! Rugrats Aventuras en pañales Nuevos episodios Nuevas travesuras Hoy 6 de la tarde México 7 de la tarde Colombia Algunos clientes no te están satisfechos En Nick Jr. Las sirenas son súper malvadas ¡No puedes ganar, Rubi Gilman! Es mi trabajo detenerlas Soy Rubi Gilman Crack en adolescente ¡Boom! Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día Mante y café Harina y palmitos Yerba, mermeladas Cacao, picadillo Mante y caballa Arroz y armejas Sardinas y atú Chucro y lentejas Marolio Le da sabor a tu vida Marolio está Desde el comienzo del día A quemar llantas A quemar llantas Vamos, vamos, vamos A quemar llantas A quemar llantas Vamos, vamos, vamos Vamos en camino Hay que acelerar Y ganar velocidad A quemar llantas A quemar llantas Vamos, vamos, vamos A quemar llantas ¡Vamos! Prepárate para vivir nuevas aventuras con Baby Shark Por el hidroespacio de vuelta a casa lo voy a llevar Constelaciones nos guían el cinturón y la pescada menor Las estrellas por la ola láctea van A otro océano galaxia irá No te pierdas Baby Shark, el gran show, en Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto, ¿qué cachorro está listo para la acción? ¿Bubble? Sí, Rider Rider necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase, Rocky o Zuma Muy bien, es Rocky Pinza Yo los agarro Con la ayuda de la patrulla canina, todo es más fácil Gracias, cachorros Paw Patrol, patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Paw Patrol, patrulla de cachorros Sábados, 12 del mediodía México Una de la tarde Colombia Estamos de vuelta con Baby Shark, el gran show Ensúciate con Rugrats Aventuras en pañales En Nick Jr. Cuando tus hijos se sumerjan en maravillosas aventuras junto a Tiburón Bebé Descubrirán la alegría de ayudar a otros Construirán su confianza Y desarrollarán una actitud positiva Ya volvemos con Baby Shark, el gran show ¿Problemas con tu goma de mascar? Tranquila, los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos No te muevas Es hermoso Quiero llorar ¡Ah! ¡Es horrible! Rugrats, aventuras en pañales Nuevos episodios, nuevas travesuras Hoy, 6 de la tarde México 7 de la tarde Colombia Algunos clientes no te están satisfechos En Nick Jr. Barbie adoptó dos cachorritos Bienvenidos a casa Este es tu collar Tienes hambre, ¿verdad? ¡Ay! ¡Te entusiaste! ¡Bien! ¡Hiciste pipí! ¡Es hora del paseo! ¡Qué gusto tenerlos en casa! Barbie adoptó un cachorrito Tú puedes ser lo que quieras ser ¡Mate él! Del videojuego a la pista Hot Wheels trae toda la diversión del mundo de Mario Kart como nunca antes Ahora podrás competir con Mario, Yoshi y todos tus personajes favoritos Carreras épicas en las diferentes pistas que tenemos para ti ¡Colecciónalos todos! Y domina las pistas de Hot Wheels Mario Kart ¡Ratel! Toma, Sissy, para los moquitos ¿Alguien dijo tiernas aventuras? Sí, sí, Toffee, vamos ¡Vamos, chicas! ¡El koala no aguantará mucho más! ¿Alguien dijo salvemos al planeta? ¡El planeta está en peligro! ¡Super cute! ¡Vayamos a ayudar! No te pierdas Super cute Las pequeñas héroes Hoy, dos y media de la tarde México Tres y media de la tarde Colombia En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Vamos? ¡Sí, Ryder! Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase Rocky Ozuma ¡Muy bien! ¡Es Rocky! ¡Pinza! ¡Yo los agarro! Con la ayuda de la patrulla canina Todo es más fácil Gracias, cachorros Paw Patrol, patrulla de cachorros Siempre listos para la acción ¡Hurra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla Paw Patrol, patrulla de cachorros Sábados Doce del mediodía México Una de la tarde, Colombia Estamos de vuelta con Baby Shark, el gran show Ya volvemos con Baby Shark, el gran show ¿Problemas con tu goma de mascar? Tranquila, los bebés tienen la solución Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos No te juegas Es hermoso Uno de los principales sitios de reservaciones para que puedas encontrar la mejor promoción para ti Hotel Tribago ¡Puntos mágicos! ¡Puntos mágicos! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué curioso! Me pregunto a dónde fui. En fin, voy a encontrar energía en otro lugar. En el mar la vida es espléndida, pero bajo el mar todo es más divertido. ¡Vamos el vacío! Porque es el hogar de nuestros amigos Bubble Gappies. Un lugar donde puedes aprender, jugar y cantar. Un nuevo baile vamos a hacer y muy limpios con él quedaremos. No te pierdas Bubble Gappies de lunes a viernes en Nick Jr. Descubre por qué Baby Shark, el gran show, es especial. Es sobre la confianza. Ayudar a tus amigos. Pasar tiempo con tu familia. Y fantásticas aventuras que te harán bailar. Baby Shark, el gran show. En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto. ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Guabo? Sí, Ryder. Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje. ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase, Chase, Rocky o Zuma. ¡Muy bien! ¡Es Rocky! ¡Pinza! Yo los agarro. Con la ayuda de la patrulla canina, todo es más fácil. Gracias, cachorros. Paw Patrol, patrulla de cachorros. Siempre listos para la acción. ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces, no te despegues de la pantalla. Paw Patrol, patrulla de cachorros. Sábados, 12 del mediodía México. Una de la tarde Colombia. Estamos de vuelta con Baby Shark, el gran show. Cuando los chicos están en una misión con Paw Patrol, desarrollan habilidades sociales muy valiosas como el trabajo en equipo. Aprenden a solucionar problemas y a ser miembros serviciales de su comunidad. Ya volvemos con Paw Patrol, patrulla de cachorros. ¡Hagámoslo! ¿Problemas con tu goma de mascar? ¡Tranquila! Los bebés tienen la solución. Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos. No te muevas. ¡Es hermoso! ¡Quiero llorar! ¡Es horrible! Rugrats, aventuras en pañales. Nuevos episodios, nuevas travesuras. Hoy, 6 de la tarde México, 7 de la tarde Colombia. Algunos clientes nunca están satisfechos. En Nick Jr. ¡Levántate! Y comienza a moverte. Con Yoshi Blue. En el patio del colegio. O en el jardín de tu casa. Yoshi Blue harán que cada día sea mágico. No te pierdas pistas de Blue y tú. En Nick Jr. ¡Atención! ¡Rider nos necesita! Tenemos un nuevo reto. ¿Qué cachorro está listo para la acción? ¿Babo? Sí, Ryder. Ryder necesita un cachorro que sepa todo sobre reciclaje. ¿Cuál de estos cachorros sabe reutilizar varios materiales? Chase, Rocky o Zuma. Muy bien. Es Rocky. Pinza. Yo los agarro. Con la ayuda de la patrulla canina, todo es más fácil. Gracias, cachorros. Paw Patrol. Patrulla de cachorros. Siempre listos para la acción. ¡Burra! ¿Quieres ver a los cachorros toda la semana? Entonces no te despegues de la pantalla. Paw Patrol. Patrulla de cachorros. Sábados. 12 del mediodía México. 1 de la tarde Colombia. Ya volvemos con Paw Patrol. Patrulla de cachorros. ¿Problemas con tu goma de mascar? Tranquila. Los bebés tienen la solución. Tipe, ¿cómo has estado? Nada bien, Carlitos. No te juegas. Es hermoso. Quiero llorar. ¡Está horrible! Rugrats. Aventuras en pañales. Nuevos episodios. Nuevas travesuras. Hoy. 6 de la tarde México. 7 de la tarde Colombia. Algunos clientes nunca están satisfechos. En Nick Jr.